Bien, entendido, muy bien. Muy buenos días nuevamente a la comunidad Adprevi, a todos los estudiantes de Adprevi que se conectan ya a esta hora para la mejor clase del fin de semana. Hoy día vamos a trabajar habilidad verbal y hoy vamos a aprender o a reforzar conceptos básicos de lectura. Vamos asimismo a trabajar algunas técnicas y estrategias de lectura. Vamos a hablar específicamente de jerarquía textual. Paso a presentar entonces mi pantalla para que todos puedan entender mejor el tema. Bien, paso a presentar. Apago la cámara. La enciendo dentro de un rato. Y ahora sí. Es por cuestiones de internet, ¿ya chicos? Está un poco inestable, dice la conexión. Muchas gracias a todos los que están participando ahí en el chat. Vamos a poner el chat a un costadito. Ahí está. Esmeralda, qué bonito nombre. Muy bien. Esmeralda, confirma. Edwin, confirmen. Ya se ve ahí el PPT. Ah, ya. Ricardito. Muy bien. Chévere, Samantha. Muy bien. Empezamos entonces. Voy a, un instante, voy a abrir mi marcador, ya. El Pointofix, como siempre. Este es mi escritorio. Disculpen, está algo desordenado mi escritorio ahí. Ya. Vamos a abrir el marcador. Y continuamos con la clase. Un instante, un instante. No quiere abrir el marcador. Ahora sí. Ya lo tengo. Oye. Bien. Ahora sí. Empecemos. Hablaremos de jerarquía textual, ¿ya? Cuando hablamos de jerarquía, necesariamente nos referimos a niveles de organización. Recuerden eso, ¿ah? En toda organización, en toda institución, siempre se habla de una jerarquía, porque se habla de mando, se habla de poder, se habla de subordinación, coordinación también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de coordinación, hablamos de elementos que están al mismo nivel. Cuando hablamos de subordinación, hablamos de elementos que dependen de un rango mayor. Y cuando hablamos de subordinación, hablamos de elementos o, en este caso, elementos que están en un nivel superior, ¿no? Entonces, la jerarquía se hace presente en toda institución. Lo mismo sucede cuando hablamos de cualquier empresa o cuando hablamos de, por ejemplo, los poderes del Estado, ¿no? Hablamos del poder ejecutivo, por ejemplo. Ajá. Sí, también hablamos de un... Claro, esos esquemas de pirámide que dice Naomi también tienen mucho que ver con la jerarquía, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de... Incluso en el Incanato, ¿no? Si se puede hablar de Incanato, en la época de los Incas, se hablaba de una jerarquía, ¿no? ¿Quién estaba en la cabeza? ¿Quién estaba en la punta de esa pirámide? El Inca, ¿no? Y después del Inca estaba la Coya, la Panaca, ¿no? Luego estaban los sacerdotes y debajo, ahí en la base de la pirámide, estaba el pueblo, los piñas, los esclavos, ¿no? Entonces, había toda una organización en la época del Incanato. Bien, entonces, lo mismo sucede en el texto. Vamos a hablar de dos tipos de idea. Hablaremos de las ideas principales, pero también hablaremos de las ideas secundarias. Entonces, ¿qué es una idea principal? Bueno, una idea principal es una idea general. Es una idea que se tiene que desarrollar. Y las ideas secundarias serán estas ideas que amplían, detallan, ejemplifican, contextualizan la idea principal. Es decir, vamos a ponerlo por acá. Vamos a utilizar un color blanco. A ver, vamos a poner acá. La jerarquía tiene que ver con niveles de organización. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí, ¿no? Rojo y blanco. Sí, profe. Ah, chévere. Muy bien. Y tenemos, por un lado, la idea principal, que sería la oración temática. Vamos a poner acá. La oración temática, porque encierra el tema. Porque contiene el tema. Oración temática, la vamos a llamar así. Y tendríamos, pues, a las ideas secundarias. Las ideas secundarias. Ponemos con mayúscula. ¿Qué serían las oraciones de desarrollo, no? Las oraciones de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de una oración? Porque tiene un sujeto, ¿no? Si es una oración, pues, esta tiene un sujeto y tiene un predicado. Entonces, es una oración bimembre. Y, además, tiene que afirmar algo, ¿no? Es una oración enunciativa, ¿no? Enuncia. Entonces, esa es una característica de la oración temática o idea principal. Que es bimembre porque tiene un sujeto y tiene un predicado. Y, además, que enuncia, ¿no? Afirma o niega. Entonces, las ideas secundarias o ideas de desarrollo son estas ideas que nos dicen dónde ocurre, cuándo ocurre. Entonces, hablamos de ideas de contexto, ¿no? Podríamos hablar de ideas, por ejemplo, de ampliación. Ideas de comparación también, ¿no? Ideas de ampliación, de comparación, que explican, que fundamentan. Excelente, Cristian. Claro, estas ideas son las ideas secundarias, ¿no? Que ejemplifican, por ejemplo, ¿no? Que ejemplifican. Entonces, las ideas de desarrollo son llamadas ideas secundarias, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que en un esquema de organización, vamos a poner un esquema, la idea principal puede aparecer al principio, en medio o al final, ¿no? Puede aparecer al principio o puede aparecer al final. También podría aparecer en medio, ¿no? Entonces, hay diferentes esquemas. Por ejemplo, el esquema que vemos acá es un esquema de un texto encuadrado, ¿no? Así se le llama, ¿no? ¿Qué es un texto encuadrado? Es aquel texto que tiene la idea principal al inicio y también al final, ¿no? De cierre. Entonces, se está encuadrando el texto, ¿no? Por ejemplo, si yo enuncio acá que la práctica de algún deporte es beneficiosa para la salud. Miren, esa es mi idea principal. Aquí enuncio, en la primera idea, que la práctica de algún deporte es necesaria para mantener la buena salud, ¿no? Entonces, aquí hablaré del fútbol como idea particular. Hablaré de los beneficios de la natación, los beneficios de salir a correr, los beneficios de jugar vole y de jugar ajedrez incluso. Y terminaré diciendo que el practicar algún deporte es beneficioso para la salud, ¿no? Entonces, ahí tendríamos al inicio la idea principal. Luego tendríamos ideas de desarrollo o ideas secundarias, ¿no? Con el fútbol, la natación, el atletismo, el ajedrez y etcétera. Pero, si nos damos cuenta, todo es una generalidad, ¿no? Todo parte de una generalidad. La práctica de algún deporte es necesaria para mantener la buena salud, ¿estamos? Entonces, hoy en día estamos trabajando también en función de la ubicación de la idea principal, ¿estamos? Ahora, hay otro tipo de texto, no sé si ya lo anotaron, hay otro tipo de texto, por ejemplo, que es el que aparece a veces en el examen de admisión de Villarreal o de San Marcos, he visto muchos. Voy a borrar acá. ¿Qué tal mi borrador? Está bonito, ¿no? Ya, ahí está. Donde la idea principal no está ni al principio ni al final, ni tampoco, sino que está en medio. Entonces, hablamos de un texto donde la idea principal está en medio, ¿no? Empezamos con un contexto, luego proseguimos con la idea principal y luego, claro, algunos llaman a este texto, lo llaman texto centralizante, ¿no? Algunos lo llaman texto centralizante, a otros lo llaman analizante sintetizante, ¿no? Sintetizante analizante. Hay diferentes nombres. Pero lo que yo vengo a decirte es que este texto ya se, de este texto se hablaba en los 90, ¿no? Recuerdo algunos libros por ahí que hablaban del modelo mía, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de un texto del modelo mía? Porque primero hay un marco, luego está la idea principal y cerramos con las ideas de apoyo, ¿no? Así de simple. Entonces, hablamos de un texto mía cuando tenemos ideas marco, el contexto, luego las ideas, la idea principal y cerramos con ideas de apoyo, ¿no? Disculpen que he apagado la cámara. Estoy con algo de alergia. Ahora sí. Por ejemplo, a ver, un ejemplo del texto mía. Si yo digo, por ejemplo, la práctica de algún deporte beneficia la salud, ¿no? La práctica de algún deporte beneficia la salud. Eso es lo que anoto en la primera idea. La práctica de algún deporte beneficia la salud. Y luego digo, la natación es el deporte más completo. Y después de enunciar que la natación es el deporte más completo, las ideas que siguen desarrollan por qué la natación es el deporte más completo, ¿no? Entonces, miren, empecé con una idea general. La práctica de algún deporte, me fui a la idea principal, que hablaba de la natación. Y luego están las ideas de apoyo, que serían los argumentos de por qué la natación sería el mejor deporte, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro modelo textual, el modelo mía, ¿ya? Con esto, con este preámbulo, espero que ustedes hoy me ayuden a identificar la idea principal, ¿sí? Y podamos así comprender mejor el tema. Bien. Ahí está. Vamos a, voy a minimizar un ratito el chat. Os lo voy a poner a un costadito. Bien, bien, al costadito, bien, al costadito. Ya, ahí. Ya. Observan ahí. Dice, ¿no? ¿Qué es un texto? Eh, pues vamos a subrayar qué es un texto. Chévere. Dice que es un conjunto organizado de ideas. No nos olvidemos que la palabra texto deriva del latín textus. ¿Y qué significaba textus? Tejido, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un texto, hablamos de un tejido de ideas, ¿no? Un entramado de ideas. Necesariamente, este entramado de ideas tiene que desarrollar un tema, ¿no? Hay un mensaje. Y, además, hay un hilo temático. Hay una progresión. Y expresa una determinada intención del autor. Miren, ¿ah? Esto es importante. Cada elemento es importante. Conjunto de ideas. Hay un mensaje. Hay progresión. ¿Sí? Información conocida e información nueva. Pero, sobre todo, pensemos que todo texto es una propuesta. Todo texto tiene una intención. O sea, hay un autor. Si la intención del autor, por ejemplo, es la de convencernos de algo, hablamos de un texto argumentativo. Si la intención del autor es solamente presentar un fenómeno, hablaremos de un texto expositivo e informativo. Si la intención del autor es contarnos una historia, pues hablaremos de un texto narrativo. Ahora, hay otras intenciones subyacentes también, ¿no? Un texto puede, pues, criticar, elogiar. Un texto puede, por ejemplo, alabar. Un texto puede denunciar. Un texto puede... Es decir, los textos tienen diferentes intenciones. ¿Ya? Recuerden que las intenciones siempre se marcan con los verbos en infinitivo, ¿no? Ar, er, ir, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, todo texto es una unidad. Todas las ideas tienen que desarrollar el mismo tema. Tiene que haber coherencia, sentido, y tiene que haber cohesión, unión. ¿Ya? La coherencia es el sentido y la cohesión es la unión. Ah, y por último, tiene que haber suficiente información. A ver, les explico lo de la suficiente información, ¿ya? Miren, a ver, vamos a poner acá un ejemplo. Imaginemos que ese es nuestro texto, ¿no? Y que todas las ideas de nuestro texto, todas las ideas de nuestro texto, tengan la misma jerarquía. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la idea principal, no? Si todas las ideas del texto tienen la misma jerarquía, ¿cómo podríamos nosotros destacar la idea principal? La pregunta es, ¿qué haríamos para determinar la idea principal? Si todas las ideas tienen la misma jerarquía, ¿no? Regreso al tema de los deportes, ¿no? Por ejemplo, hablo de los beneficios del fútbol, hablo de los beneficios del volei, del atletismo, de la natación, del ajedrez, del básquet, y todas tienen la misma relevancia. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros la idea principal? A ver, esa sería mi pregunta, ¿no? Excelente, muy bien, Ricardo. A partir de toda la información específica, porque esta es información específica, tendríamos que inferir, construir nosotros nuestra propia idea principal. O sea, tendríamos que decir, si aquí se habla de deportes, ¿no? Y si se habla de diferentes deportes, pues tendríamos que llegar a una conclusión, ¿no? La práctica del deporte es esencial para mantener la buena salud. Entonces, aquí hablamos de un texto, anotamos esto, ¿ya? Cuando no podemos nosotros identificar una idea que se ha desarrollado, hablamos de un texto paralelo. Este es un texto paralelo, ¿ya? Y aquí, como dijo mi buen amigo Ricardo, gracias, Ricardito, la idea principal se tiene que construir, se tiene que inferir. Muy bien, Ricardo, muy bien. Contigo, ingreso. A eso se refiere con suficiente información. ¿Estamos? Bien, ¿todos bien hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? ¿O hay algo que quisieran que destaque? ¿Todo bien? ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Me ven? Chévere. Muy bien, avancemos. Todo good. Ah, somos pro, somos pro. Somos pro. Bien. Los elementos del texto. Chévere. El tema es lo más genérico que puedas mencionar. Todo aquello que puedas observar es tema. La educación, la política, la guerra de las galaxias, el cine, mi televisor, las manos, la mirada, ¿no? La comunicación. Todo lo que puedas mencionar y tenga núcleo sustantivo es un tema. ¿No? Es un tema. Es un tema. Todo es un tema. Es lo más genérico. La noticia es que en el examen de admisión no te van a preguntar el tema. Pero sí te van a preguntar el tema central. ¿Y cuál es la diferencia entre el tema y el tema central? Que si el tema es genérico, pues el tema central añade algo a esa generalidad, ¿no? Voy a presentar un ejemplo. A ver, vamos a presentar un ejemplo. Si, por ejemplo, mi tema es, por ejemplo, ¿no? La anemia, ¿no? Ahí está mi tema. Mira, la anemia. El tema central contendrá al tema también, ¿no? La anemia. Pero ahora le vamos a añadir algo. ¿Qué es lo que podríamos destacar de la anemia? A ver, por ejemplo, los invito a anotar ahí al chat. Aquí está el chat. Yo estoy viendo. ¿Qué podríamos destacar de la anemia, por ejemplo? ¿No? A ver, a ver, vamos. Mira, estamos haciendo las causas. Muy bien. Las causas. ¿Qué más? A ver, sigo leyendo. Los síntomas. La anemia en niños. Muy bien. Bien, las causas de la anemia en niños, en los niños. Por ejemplo, si quiero ser más puntual, de Cerro de Pasco, ¿no? De Cerro de Pasco, ¿no? Bien. Ahí le acabo de añadir algo, ¿no? Arlet me dice la prevención para la anemia, las consecuencias, me dice Ricardo, ¿no? Los tipos de anemia, los síntomas de la anemia, la anemia en niños peruanos. Es decir, eso que acabamos de añadir es lo que te van a pedir en el examen. Porque el tema es lo más fácil de identificar, incluso en las fuentes aparece, ¿no? Pero a nosotros no nos van a pedir solo el tema, sino el enfoque del autor. A esto yo lo llamo el enfoque del autor. Vale decir aquello que el autor quiere destacar. Algo más específico, Cristian, lo máximo. Bien, leemos, dice. El tema es el asunto general, ¿ya? El tema es el asunto general. Es el concepto que se expresa en una palabra o una frase. Ahí lo tenemos, la anemia. Pero el tema central es, a diferencia del tema, es el asunto delimitado por el aspecto básico. Ahí está el aspecto básico. Pero además es aquello que destaca el autor, ¿no? Entonces, las causas en niños del Cerro de Pasco. Algo más específico. Excelente, Cristian. Ahora, a ver, vamos a un ejercicio de creación. Si tengo acá el tema y tengo el tema central, ¿cómo podría enunciar, por ejemplo, mi idea principal? ¿Cuál sería la idea principal? A ver, escribimos. ¿Cuál sería la idea principal? Digo, por ejemplo, ¿no? La anemia afecta a muchos niños en Cerro de Pasco. Mira, ¿cuál es la diferencia, entonces, entre la idea principal y el tema central? ¿Cuál sería la diferencia entre la idea principal y el tema central? ¿Qué tenemos ahí? Vamos, vamos, te escucho. Leo tus ideas. ¿Cuál es la diferencia, entonces? Ya no solo es algo más específico, sino que, ¿qué tenemos acá? Una oración. Y, además, cumple con los dos requisitos de la oración temática, porque contiene al tema y es una oración bimembre. Tiene sujeto y tiene predicado. Y, además, es una oración que afirma. Es una oración enunciativa. Esto es importante. ¿A qué me refiero con bimembre? Por si no lo recuerdas, no te preocupes. Entonces, tengo que hallar el sujeto, ¿no? ¿Quién o qué afecta a muchos niños en Cerro de Pasco? Me pregunto, ¿no? ¿Quién o qué? La anemia. Ahí está mi sujeto. Mira, a esto lo vamos a llamar sujeto. ¿Y qué se dice de la anemia? Aquello que se dice se llama predicado, ¿no? Que afecta. Además, aquí hay un verbo. Un verbo que está conjugado, ¿no? Un verbo conjugado. Afecta. ¿A quiénes afecta a muchos niños en Cerro de Pasco? Sigo hablando de la anemia, pero ahora la anemia es mi sujeto. Y se dice de la anemia que afecta a muchos niños en Cerro de Pasco. Y estoy afirmando. La idea principal, ¿lo puedo sacar mediante una pregunta? Claro, claro que sí. Claro que sí. La pregunta, estimada Sirelli Acosta, es ¿de quién se habla y qué se dice? Anotamos, ¿ah? Sirelli. ¿De quién se habla, Sirelli? ¿De quién se habla? ¿O de qué se habla? ¿De quién o de qué? De la anemia. ¿Y qué se dice de la anemia? ¿Qué afecta a muchos niños en Cerro de Pasco? ¿Estamos? Ahora, los que postulen a Villarreal, atentos, ¿ah? En Villarreal, no utilizan la terminología de tema central. Al tema central, lo llaman título. Entonces, te van a preguntar, ¿cuál es el mejor título para el texto que acabamos de leer? Título. Anótalo, ¿ya? Cuando te pidan el título, es el tema más el enfoque. Así de simple. Tema más enfoque. Ya, otro detalle importante. Las ideas secundarias. Como dijimos al inicio de la sesión, que las ideas secundarias son el soporte a la idea principal. Explican, desarrollan, fundamentan, argumentan. Es decir, son ideas de desarrollo. Bien, espero que con este ejemplo se haya podido comprender, ¿no? Si quisiera desarrollar el tema, ¿no? ¿Dónde queda Cerro de Pasco? ¿Cuántos niños hay en Cerro de Pasco? ¿Por qué afecta a los niños del Cerro de Pasco? ¿Qué hay en Cerro de Pasco? Comparamos a Cerro de Pasco con otras localidades. Entonces, ahí yo tengo ideas de qué? De comparación, de ejemplificación, de desarrollo. ¿Entiendes? O sea, todas las ideas que desarrollan la idea de que la anemia afecta a muchos niños en Cerro de Pasco son ideas secundarias. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo pro? ¿Confirma? Sí, perfecto. Todo Google. Chévere. Muy bien. Sirelia, ¿notaste, no, Ricardo? Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Eso es el añadido. Porque yo lo tengo aquí, mira. Lo tengo aquí. Sencillo, mira. Si el tema, por ejemplo, es... Voy a poner mi marcador por acá para que no moleste. Si el tema, por ejemplo, es el calentamiento global, ahí está, es el asunto general, la idea principal tiene que afirmar algo, ¿no? Dice el calentamiento global. ¿Qué se dice del calentamiento global? Que pone en peligro la vida terrestre. Y como esta es una oración temática, le ponemos un punto al final. ¿Cumple con ser idea principal? A ver, veamos si cumple. ¿Ya? Ahí está, mira. ¿Cumple o no? ¿De qué o de quién se habla? Del calentamiento global. ¿Y qué se dice del calentamiento global? Que pone en peligro la vida terrestre. ¿Ves? Ahora, las demás ideas serán ideas que explican, ¿no? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Comparan, argumentan. Bien. Y si esta es la idea principal, la pregunta es, ¿cuál sería el tema central o título? Ahora, vamos a poner acá. ¿Cuál sería el tema central? A ver, anótalo. Ahí al chat. ¿Cuál sería el título? O el tema central, ¿no? Título o tema central. ¿Cuál sería? Mira, ya te di el tema y te di la idea principal, ¿ah? Ahora te toca a ti. Ah, mira, otra cosita, ¿no? Bien. ¿Cuál sería consecuencia del calentamiento global? Ya, pero muy genérico, ¿ah? Samantita. Consecuencias son varias, ¿no? Arlet me está dando el tema, nada más. Arlet. El calentamiento global, ese es el tema, nada más, estima Arlet. Recuerden que tiene que contener también el enfoque, ¿no? Vamos, vamos. Ustedes pueden. Ah, muy bien. El de Yanely puede ser el calentamiento global y el peligro a la vida terrestre. Muy bien, Yanely, lo máximo, voy a, esa podría ser, muy bien, muy bien. Otra, otra. El calentamiento global y cómo afecta a los seres vivos. Katia, nos fuimos a los seres vivos ya, ¿no? Bueno, claro, está bien, peligro para la vida terrestre, excelente. El peligro del calentamiento global. Arlet, añádele ahí, para la vida terrestre, para la vida terrestre. A ver, Arlet, cita. El calentamiento, el peligro del calentamiento global para la vida terrestre. Pero ahora, como tú estás en Alprevi y esto es, y aquí estamos, pues, una superclase. Te voy a enseñar tres estrategias, ¿ya? ¿Quieres que te enseñe tres estrategias? Ligado al peligro terrestre de Yanely. Muy bien, lo máximo, lo máximo. La primera estrategia, anota ahí, primera estrategia, ¿ya? Primera estrategia, la estrategia del artículo neutro. ¿Cuál es el artículo neutro? A ver, ¿quién me escribe ahí? ¿Cuál es el artículo neutro? ¿Te acordaste? Lo, muy bien, Yanely. Ahora, mira, ¿qué vamos a hacer con este artículo neutro? Este artículo neutro va a sustantivar, o sea, algunos adjetivos, ¿no? Si acá tengo la palabra peligro, yo puedo anotar acá. Lo que, vamos a anotar, lo que, sería así más o menos. Lo, lo pegriloso, no, lo peligroso, lo pegriloso, dice el meme, ¿no? Lo, lo peligroso del, ahí vamos a cambiar de color, ¿ya? Lo peligroso del, minúsculas, calentamiento global para la vida terrestre, ¿no? Lo peligroso del, eh, calentamiento global para, ¿no? Para la vida terrestre, ta, ta, ta. Tú ya sabes que sí, ¿no? Ya. Esta es la primera estrategia, ¿estamos? O sea, puedes utilizarla, ¿ya? El artículo neutro, lo. Ya. Ahora, ¿anotaste la estrategia? Sí, anotaste lo peligroso, lo peligroso, ya, lo peligroso. ¿Anotaste? Confirma en el chat, ah, confirma, confirma. Ya, a ver. Segunda estrategia. Ta, 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 tan. Segunda estrategia es la famosa estrategia del cómo. Tú le quitas el verbo y le pones un cómo y todo se convierte en una frase. Entonces, a ver, ¿cómo sería? A ver, con el cómo. Sigo con el mismo orden, ¿ah? Sería así, el calentamiento global. Y aquí le ponemos nuestro famoso cómo. Cómo. ¿Cómo qué? Cómo peligro, ajá, como peligro para la vida terrestre. Y como no, escuchen, y como no es una oración, no le ponemos punto, ¿no? Claro. Pero miren, miren lo que acabo de hacer. He quitado el verbo, ¿no? Porque acá dice pone en peligro. He quitado este verbo y acá le he puesto el cómo, ¿no? El calentamiento global, sujeto, como peligro para la vida terrestre. Entonces, la segunda estrategia es utilizar el cómo. ¿Estamos? Ahora, hay otra estrategia. La tercera estrategia, anota. Esto no te lo enseñan en ningún lado, ¿ah? Esto es producto de la experiencia, nada más. Anoten consejos, ¿ya? Consejos de tu papi, ¿ya? Anota. La tercera estrategia es la de la voz pasiva. La voz pasiva, ¿ya? ¿Qué es la voz pasiva? The passive voice. ¿No? ¿Qué es? Vamos a convertir esta oración de activa, porque dice el calentamiento global pone en peligro la vida terrestre, a una oración pasiva. ¿Cómo sería convertirla a la voz pasiva? A ver, para eso vamos a anotar, ¿ya? Vamos a borrar acá. O vamos a finalizar y todo, y nuevamente le vamos a poner lo blanco, ¿ya? No te preocupes. Ya, ahí está, mejor. No te olvides que estamos anotando estrategias para delimitar el tema central o título, ¿no? El título o tema central, ¿no? Ya, ¿cuál es la voz pasiva? A ver, si acá dice que el calentamiento global es el que pone en peligro, ¿ya? La vida terrestre y le ponemos un punto. Ahora vamos a convertir esta oración de activa en pasiva. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué me ayuda? Aquí, vamos a empezar por la vida terrestre, ¿no? Entonces empezamos con la vida terrestre. A ver, ¿cómo sería? Ah, muy bien. Claro. La vida terrestre es puesta en peligro por el calentamiento global. Esa es otra paráfrasis. Claro. Pero ya no sería tema central porque tiene verbo, ¿no? Entonces le quitamos es puesta en peligro, ¿no? Y le ponemos, por ejemplo, la vida terrestre en peligro por el calentamiento global nada más, ¿no? La vida terrestre peligrada por el calentamiento global. Me gusta esa. Muy bien. Entonces, chicos, estas estrategias les van a servir para que puedan analizar hoy día los textos, ¿ya? Entonces, avancemos. Bien. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo básico, ¿no? Miren. Este es un texto que aborda el tema del egoísmo. Lo vemos así de manera sencilla y rápida, ¿no? Ahí está el egoísmo. Es un tema constante. El tema, inmediatamente, por recurrencia, por repetición, si quieres, es el egoísmo. Y vamos a subrayar lo más importante, ¿no? Dice que el egoísmo es opuesto al amor a sí mismo. ¿Qué más dice? Que el egoísmo es una forma de codicia. Y, por último, dice que el egoísmo hace que la persona carezca de confianza y capacidad para alcanzar. Ya. O sea, hace que la persona carezca de confianza y de capacidad, ¿no? Para realizarse. Entonces, el sujeto sigue siendo el egoísmo, ¿ya? El egoísmo sigue siendo mi sujeto. ¿Ya? Pero ahora vamos a afirmar algo del egoísmo. ¿Qué nos dice, en un sentido muy, muy genérico? Que si el egoísmo es opuesto al amor, es una forma de codicia, y hace que el hombre no tenga confianza y no tenga capacidad, pues, si nosotros sintetizamos estas tres ideas, estas tres ideas las voy a llevar acá, y creamos esto, ¿no? Entonces, ahí tengo el predicado. El egoísmo impide la realización personal. ¿Entiendes? El egoísmo impide el desarrollo personal. Entonces, ¿pero qué estamos destacando del egoísmo? Ah, ya, su naturaleza, ¿no? Y como acá quiero determinar el tema central, como dice impide, entonces yo digo, ah, ¿y a qué estoy destacando? La naturaleza negativa del egoísmo, ¿no? Entonces, voy a subrayar esto. La naturaleza negativa. Si quisiéramos aplicar nuestras estrategias, ¿cómo sería acá, chicos? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Vamos, anótalo. Con el lo, ¿cómo sería? Lo negativo del egoísmo, ¿no? Lo negativo del egoísmo. ¿Para quién? ¿Para quién, Samantita? ¿Para quién? Lo negativo del egoísmo para el hombre, ¿no? Para el hombre, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió? Entonces, miren, es un texto básico, y con este preámbulo, creo que ya podemos empezar a analizar nuestros textos. El egoísmo, a ver, ¿qué dicen por ahí? Como codicia podría ser el título. Ah, Gabrielito, no, no puede ser. ¿Sabes por qué no puede ser este Gabrielito? Mira, mira, buena la pregunta de Gabriel. Pregunten, ah, chicos, no se queden con dudas. Gabrielito, te voy a decir por qué no, ¿ya? Mira, si tú destacas el egoísmo como codicia, únicamente te estás quedando con esta idea, mira, con la que he puesto de azul. Voy a poner de verde. Solo te estás quedando con la segunda. ¿Entiendes, Gabrielito? Entonces, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es tratar de, este me parece que es un texto paralelo. Entonces, como dice tanto del egoísmo, lo que tenemos que hacer es inferir y sintetizar, ¿no? Y que el egoísmo es malo para el hombre, ya. Y como acá dice que impide la realización personal, claro, pues, a partir de esas tres ideas. Si yo digo el egoísmo como codicia, solamente me quedo con una sección del texto. Me quedo solamente con esta sección. Y eso podría ser perjudicial, porque estoy parcializando el texto, ¿ya? Ahora, ¿se entendió, Gabriel? Sí, profe. Muchas gracias, profe. No, no hay por qué. Entonces, algo más. Las ideas secundarias, ¿no? Insatisfacción. Ahí está, mira. No alcanza la satisfacción. Nunca dice, ahí está. Desconfianza. Ahí está. Carezca de confianza. Y frustración, ¿no? No se realiza en la vida. Opuesto al amor. Entonces, estas ideas son las ideas secundarias, ¿no? Las que están de azul. Son las ideas secundarias. Muy bien. Espero que hayan prestado mucha atención a este texto y a esta explicación. Ah, ya. Esto es importante. Tómale una captura. Mientras voy a traer un pañuelito. Tómale una captura, por favor. Tómale una captura. Importante, ¿ah? Las preguntas para hallar la idea principal según cada tipo de texto. Tómale una captura. Gracias. 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 Profe, tiene micrófono apagado, por si acaso. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, ya. Hace rato estaba hablando entonces, por gusto. Ya. Leí esta parte, ¿no? Me dice que los textos que vamos a revisar exigen que nosotros conozcamos y utilicemos recursos necesarios, ¿no? A esos recursos creo que se refieren a las técnicas, ¿no? De lectura. Y una de las técnicas que yo más defiendo es la técnica del subrayado, ¿ya? Una acción específica, subrayar. El estudiante que no subraya, el postulante que no subraya, es un postulante que no optimiza su lectura, ¿ya? Ni siquiera yo me puedo permitir eso. No es que yo, ah, profe, es que comprensión de lectura es fácil, yo leo y marco nada más. No, no es así. Un ciclero ya sabe que tiene que subrayar. Por más ciclero que sea, a veces te crees canchero y, ah, ya, no, yo leo nada más, ¿no? Ese es el peor error que cometerías. Recuerda que con nuestro curso tienes que asegurar un buen puntaje, ¿no? Entonces, la parte de aptitud. ¿Qué más dice? Para lograrlo es importante recordar que el autor del texto ha organizado sus ideas con determinados propósitos. Mira, justo lo que estaba en la diapositiva. El autor del texto tiene un propósito. Como pueden ser los de informar, texto expositivo, informativo, motivar, texto argumentativo, ¿no? Sustentar una opinión, argumentar también y otros propósitos, ¿no? Entonces, dice acá. ¿Cómo reconocer el tema? Bueno, el tema es fácil de reconocer, ¿no? Incluso leyendo las preguntas, anticiparemos el tema. Entonces, ahí tenemos un esquema, ¿ya? Que vamos a revisar después. A ver, la idea principal. Ah, mira, aquí hay algo importante. Aquí hay algo muy importante. La idea principal puede que no esté expresa en el texto. Sí, ¿no? Un texto paralelo, ¿te acuerdas? ¿Y qué tenemos que hacer? Construir. Construimos la idea principal. Generalizamos. En un texto expositivo, la conclusión contiene una recopilación de las principales ideas expuestas con el fin de dar una idea en conjunto. Ah, esto también es importante. Mira, estos dos asteriscos son importantes. A veces, cuando leemos un texto científico, un texto de divulgación científica, un texto que se habla del resultado de algún estudio, de alguna investigación, la idea principal no es que esté al inicio, sino que aparece al final, a veces, en la conclusión, ¿no? Entonces, tenemos que construir, ¿no? Un estudio reveló qué, ¿no? Entonces, para saber qué reveló el estudio, o qué demostró el estudio, tengo que leer la parte inicial, pero sobre todo las conclusiones del estudio, la parte final, ¿no? Es una recomendación. O sea, inmediatamente tienes un texto científico, buscas el verbo, ¿no? ¿Qué es lo que demostró el equipo de investigadores de la Universidad de Oxford? Ah, ya, demostró qué, ¿no? Concluyó qué, analizó y pudo determinar qué. Entonces, hay ciertos marcadores que van a indicar que ahí está la conclusión. Espero que estés tomando apuntes. Bien. A ver. Aquí está nuestro primer texto. Mira, ¿qué me piden en la 1? A ver, vamos a ver, ya. Dice, la idea central, ¿no? Este es otro nombre para llamar a la idea principal. Ojo con eso. Voy a anotarlo aquí al costado, ¿ya? Como es nuestra primera clase de comprensión de lectura, tengo que darte todas las posibilidades y los nombres. Atento, ¿ya? Otros nombres para la idea central. Idea principal. Ojo, también te puedo decir idea medular. A veces solamente te dicen, ¿no? Medularmente el texto aborda el tema de idea medular. Idea capital. También, ¿no? Lo más importante. Capit, caput, cabeza. Idea principal, medular, capital. Idea central. En algunos casos he visto lo de idea más destacada. O también idea primordial. Pero son pocos, ¿ya? Estos son otros nombres para llamar a la idea central. Ahora, inmediatamente, yo observo, atentos a lo que vamos a ver, que aquí no hay una idea central. Mira, porque no hay verbo, mira. En la A no hay verbo. En la B tampoco hay verbo. En la C no hay verbo. En la D no hay verbo. Y en la E tampoco hay verbo. Entonces, chicos, ustedes que ya conocen la teoría, aquí no me están pidiendo la idea central. O sea, no me están pidiendo la oración. ¿Qué es lo que en realidad me están pidiendo? Ya se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que me están pidiendo en este texto? El tema central. El título. Excelente, Yanely. Claro, el título. Y tú ya sabes identificar eso, ¿no? Porque está el tema y luego está el enfoque, ¿no? Entonces, vamos a identificar el tema primero y luego el enfoque, ¿ya? A ver. Idea número dos. Dice, el contenido del texto desdice la creencia de que los tiburones desdicen, ¿no? Si acá ya me dicen que el texto desdice la creencia de los tiburones, pues ya por ahí aparece el tema, ¿no? Niega. Ajá. Y me están dando algo, ¿no? Contradice, opone. Muy bien, Manuelito. Ya está. Muy bien. Mira. Y en la tres dice, se deduce del texto que la caza indiscriminada de los tiburones. Mira, otra vez aparecen los tiburones. Dice, cuatro, si se asume la lógica de la percepción popular, entonces aparecen los tiburones. Y en la cinco dice, se puede afirmar que la mayoría de tiburones son inofensivos. Entonces, chicos, ¿cuál es el tema? Ya tenemos el tema. Al ojo. ¿Cuál es el tema? Los tiburones, ¿no? Mira, mira, ya tenemos el tema. Entonces, el tema son los tiburones. Ajá. Ya. Ahí está, mira. De las cinco opciones, tú eres observador. Anticipación, ¿ya? De estas cinco opciones, ¿cuáles quedarían descartadas? Ya te diste cuenta, ¿no? Se va la B. B y D. Se va la C y se va la D. Si tú eres un buen postulante, ya está. Ahora, mira, lo único que tienes que hacer es determinar si en el texto se habla de la importancia del tiburón en el ecosistema marino, o si se habla de la reacción de los tiburones frente al peligro. O sea, lo único que te falta es determinar eso que está de verde. Pero tú ya sabes que el texto aborda el tema del tiburón. ¿Estamos? Eso es técnica, estrategia. A ver, leemos. Leemos, leemos. Dice, los tiburones han existido por más de 400 millones de años y prácticamente no han cambiado nada en los últimos 70 millones de años. Mira, me habla de los tiburones, pero al parecer no me dan algo tan importante, ¿no? Solo me dan datos puntuales, ¿no? Esta primera idea como que quiere contextualizar, ¿no? El dónde, cuándo, ¿no? Luego dice, la percepción popular de que es un devorador de hombres sin motivo está muy lejos de la verdad. Ojo con esto, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia entre la primera idea y la segunda en cuanto a la intención? Les pregunto esto. ¿Cuál es la diferencia entre la primera idea y la segunda en cuanto a la intención? Que la primera es un dato en específico y la segunda es un punto de vista del autor. O sea, como que es una opinión. Muy bien, papi. Muy bien. Excelente. Excelente. Eso es. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Tuviéramos que te doy un abrazo. Te doy un abrazo. Muy bien. Entonces, los tiburones han existido por más de 400 millones de años. Esto es informativo, pues. Esto es informativo. Abrazo virtual. Ahí está. Y luego dice, el autor ya con su propia voz, ya no está hablando en tercera persona, sino que dice, eso que pensamos de que es un devorador de hombres, no es cierto. Entonces, cuando el autor emite una opinión aquí, inmediatamente la intención del autor cambia. Ya no es la de informar sobre los tiburones, sino, ¿qué es lo que pretende? Bueno, pretende desmentir, como decía en una pregunta, ¿no? Desmentir. Ahora, este texto se parece al que les conté, ¿no? Del modelo mía, mira. Porque tengo un marco y luego tengo la idea principal y acá, mira, el siguiente marcador dice, en realidad, ¿no? Son valiosos depredadores marinos y tienen más razones para temerle al hombre que el hombre a ellos. Idea de apoyo. Y aquí te da los ejemplos, ¿no? Ejemplares de especies muy conocidas, son atrapados en sedales de pesca y son muertos a tiro. Idea de apoyo, ¿no? Mía. Ya a bordo de la embarcación pesquera se les cortan las aletas, explicando, ¿no? Para usarlas en una sopa de aletas de tiburón, que es muy exquisita, el resto se arroja al mar. Todas estas son ideas de apoyo para reforzar de que el hombre es el depredador y no el tiburón, ¿no? O sea, dice, ellos tienen más razones para temerle al hombre que el hombre a ellos. Y avancemos. Dice, es cierto que los tiburones son feroces y muy peligrosos por su velocidad y su fuerza, pero de las 350 especies existentes, solo 20 pueden considerarse en riesgo para el hombre. Esta idea que el autor presenta acá, que estoy pintando de verde, es una idea que sirve para sustentar esta idea, ¿no? La idea que estoy pintando de amarillo. A la idea que está de amarillo, escuchen chicos, se le llama tesis. Nota ya. La tesis es la opinión del autor, la postura. Y la idea que está de verde es la idea que constituye el por qué, o sea, el argumento. ¿Ya? Ahí está, el argumento. Ya lo notaste, ¿no? Es el argumento. Bien, avancemos. Dice, es más, estos animales no tienden a consumir seres humanos, sino que a menudo los confunden con sus presas, ¿no? Confunden a los seres humanos con sus presas y atacan cuando son molestados en su hábitat natural, ¿no? Ahí está el otro argumento. Y por regla general, evitan el contacto cercano con el hombre. A pesar de su aparente invulnerabilidad, muchas especies están en peligro de extinción debido a la caza excesiva del hombre, ¿no? Otro argumento, ¿no? Esto podría llegar a ser catastrófico, ya que los tiburones desempeñan un papel muy importante en el ecosistema marino, selectivamente en las poblaciones de leones, focas, delfines, que consumen diariamente grandes cantidades de peces que también comemos los humanos. Mira, el texto da un giro aquí. Al principio, la intención del autor era la de desmentir, ¿no? El mito del tiburón como algo agresivo. Pero aquí hay un conector que debemos marcar. Anótalo, ¿ya? Dice, muchas especies están en peligro de extinción y esto podría llegar a ser catastrófico. Habla de las consecuencias. Porque el argumento... Mira, aquí hay otra tesis. Dice que podría ser una catástrofe. ¿Por qué los tiburones desempeñan un papel muy importante en el ecosistema marino? Argumento. O sea, como que hay un minitexto argumentativo acá. O sea, nuevamente el autor argumenta. Mira, hay una tesis. Si cazamos tiburones podría ser catastrófico y que desaparezcan algunos. ¿Por qué? Porque desempeñan un papel importante en el ecosistema. Entonces, el autor tiene dos intenciones. La primera intención era la de desmentir el mito. Y la segunda es esta, ¿no? Destacar que el tiburón desempeña un papel importante, ¿no? Un papel muy importante en el ecosistema marino. Entonces, hay que cuidar a los tiburones. Sintetizando esas dos ideas, el autor lo que intenta es pedir, exhortar, que se cuiden a los tiburones. ¿Estamos? Que se cuide al tiburón. Con eso ya tenemos la respuesta. ¿Sí? Entre la A y la E, ¿cuál marcarías? La respuesta creo que es evidente. Ah, procedo. La A. Muy bien. ¿Ven cuando analizamos el texto? Muy bien. Nadie puede fallar, ¿ah? En el examen de admisión nadie puede fallar porque estamos realizando un buen análisis. Bien. El contenido del texto dice, desdice, niega, refuta la creencia de que los tiburones... Ya, pues esa también está muy fácil. Respuesta. Siempre con número, ¿ya? Número dos. Número dos. Sí, pero son los seres humanos. Claro. Son devoradores de los seres humanos, ¿no? Ese es el mito. Muy bien. Sí, Cecilia. Muy bien. Uy, Cecilia la que me ha dado también, ¿ah? Ya. Voy a tomar una... Una coronita creo por ahí. Tres. Se deduce del texto que la caza indiscriminada de tiburones implicaría. Implicaría. Ojo. Me hablan de las consecuencias. Atento, ¿ya? Salir el desbalance del ecosistema, por favor. A ver. Si tú tienes dudas, sí. O sea, el que haya entendido en una, lo puede marcar. Pero si no has entendido, consejo. ¿Dónde se habla de la caza? Tendríamos que siempre regresar al texto. Regresamos. A ver. La caza indiscriminada. Acá dice, ¿no? Muchas especies están en peligro de extinción debido a la caza excesiva. Entonces, equivalente de caza indiscriminada a caza excesiva, ¿no? Esto podría llegar a ser catastrófico porque ellos desempeñan un papel importante en el ecosistema marino y al cazar selectivamente en las poblaciones. Claro. Ahí está. Con eso marcamos, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La A, por favor. La A. Sí. Un desbalance, ¿no? Todo bien, ¿ah? Todo bien. Muy bien. Cuatro. A ver, a ver. Atentos a la cuatro. Ojo. Si una, escuche, si una pregunta inicia con un condicional, con un condicional, anota esto, a esta pregunta se le conoce como pregunta de extrapolación. Entonces, nos van a plantear una condición, nos van a plantear, nos van a modificar tal vez un dato o van a llevar esta conclusión a otro campo o nos presentan un caso particular, ¿no? Nos dicen, hay una hipótesis. ¿Qué pasaría si, no? Y lo que se le exige al postulante es el entonces, ¿no? ¿Qué pasaría si asumimos la lógica de la percepción popular? O sea, si asumimos que el tiburón es un devorador de hombres, entonces... La B, profe, sería la B. Así es que si asumiera, si es que la aceptamos, sería que los tiburones podrían hacer un festín en las playas. Podría ser eso. Vamos a ver ahora. Yanely dice, podríamos llevarlo a una suposición. Claro. Ahora, un dato más para los que están anotando. Este tipo de extrapolación, estimado Gabriel, Yanely, Cristian, vamos, se llama... Sí, Ricardo, atento. Esto se llama extrapolación cognitiva. ¿Por qué cognitiva? Porque constituye una negación de la idea principal. O a veces invertimos la lógica, ¿no? No sé si se puede hablar de la lógica inversa. No sé, yo estoy inventando tal vez esto. Lógica inversa. O sea, pensamos... ¿Qué pasaría si, no? What if? Claro, nos hace pensar, ¿no? La posible consecuencia. Hay un artículo... Anoten, por favor, en el chat. Voy a anotarlo. Hay un artículo que pueden buscar ustedes. Del profesor Raimundo Casas Navarro. Sobre las inferencias. Búsquenlo como PDF, ¿ya? El profesor Raimundo Casas Navarro habla de las inferencias y también de la extrapolación. Es un artículo que les puede servir para entender mejor el proceso inferencial, ¿ya? ¿Lo anotaron? El gran Raimundo Casas. Me gustaría entrevistarlo alguna vez a Raimundo. Profesor muy tranquilo, muy chévere en San Marquitos. Y él tiene un artículo sobre las inferencias y también la extrapolación, ¿ya? Anoten, ¿ah? Anoten, anoten. Es lo máximo, ese maestro. Muy bien. Respeto siempre a los maestros. Cuatro. Si asumimos la lógica de la percepción popular, entonces, pues los tiburones harían un festín, nos dicen, ¿no? Claro, serían devoradores de hombres, ¿no? Sí, sí, nos quedamos con esa. Claro, pues los tiburones nos devorarían, ¿no? Pero aquí dice que no es así, ¿no? Que solamente es porque nos confunden con presas. Bien. Número cinco. ¿Por qué se puede afirmar que la mayoría de tiburones son inofensivos? ¿Cuál era el argumento? Porque eran la mayoría, la mayoría de peces, no, de tiburones no atacaban, sino es la minoría. Se me acuerdo, la minoría son los que ya son más agresivos con los seres humanos. Claro. Solo 20, dice, de las 350, 20 es un riesgo para el hombre, ¿no? Muy bien. A ver, veamos. 5A, dice por ahí, Gabriel. Sí, pero fue la... Solo pocas especies son devoradores de hombres. Las embarcaciones, ¿no? A un detalle, ¿ya? Yo soy partícipe de que cuando estés en un examen, pienses rápido. Si no estás seguro, pasa. Y también trabaja por descarte, ¿no? Las embarcaciones estando tales no tienen nada que ver. Ellos portan armas del árbol, nada que ver. Los tiburones no son invulnerables, nada que ver. Los tiburones evitan el contacto con el mar. Mira, todas son absurdas. O sea, esto de acá es un absurdo. Sin embargo, mencionar el dato de que solo 20 nos hace conjeturar, ¿no? De que solo pocas podrían ser perjudiciales. Incluso aquí hay una exageración, ¿no? Devoradores, ¿no? Pero es la mejor opción. No te detengas, ¿ah? Consejo, no te detengas. Bien, Gabriel. Chévere. No te detengas. Esa es la frase de hoy, ¿ah? Anota ahí. No te detengas. Y otra que te voy a poner. Siempre regresa al texto. Siempre que tengas dudas, siempre regresa. Porque si has subrayado, tienes ahí la parte esencial del texto, ¿no? El que ha subrayado sabe dónde va a buscar. Regresa al texto. Siempre regresa al texto. Sí. La única que no va a regresar es ella, Cristian. Ella no volverá. ¿Ya? Avancemos. Texto argumentativo. A ver. Vamos a ver un texto argumentativo. Así es. Entonces, no era tu amigo, Ricardo. Corrección ahí. Se fue con alguien que no era tu amigo. Si se fue con tu amigo, entonces no era tu amigo. Bien. Texto argumentativo. A ver, a ver. Atentos. Les voy a mostrar un material adicional, ¿les parece? Para ver lo del texto argumentativo. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Un minuto. Vamos a abrir un material adicional, ¿ya? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, no sé. Ya, chévere. Ya. Por ejemplo, hay una modalidad de textos que se presenta en San Marcos. Algunos postulan a San Marcos, tal vez. A ver, levanten la manito. Ahí escriban, ahí en el chat. Yo, de repente, me están pensando en San Marcos. Ahí está. Entonces, los textos dialécticos son una modalidad de textos argumentativos. ¿Ya? El que acabamos de leer de los tiburones también es un texto argumentativo. Porque la intención del autor es la de defender una postura, ¿no? Entonces, la intención es convencer, persuadir. Entonces, ¿qué es un texto dialéctico, por ejemplo? Son textos donde hay una postura A y una postura B, ¿no? Ahí está. Entonces, estos textos abordan un tema que resulta polémico, que resulta controversial, ¿no? Entonces, generan debate, generan opiniones encontradas, argumentación, ¿no? Por ejemplo, hablamos del aumento salarial, ¿no? Así como podríamos hablar de la necesidad de seguir usando mascarillas, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, hablar del cierre del congreso, o hablar de la eutanasia, la pena de muerte para los violadores o determinados asesinos. Hay temas que son muy polémicos, ¿no? Entonces, siempre se abordan posturas, ¿ya? Van desde lo más simple hasta lo más filosófico. Por ejemplo, desde lo más simple. Yo puedo decir que, por ejemplo, DC, la marca DC es mejor que Marvel, por ejemplo, ¿no? En cómics, por ejemplo, ¿no? Y alguien me puede decir, sí, pero en películas Marvel es superior. Las películas de Marvel son mejores que las de DC. Y entonces, por ahí tienen una postura, ¿no? O alguien podría decir que Harry Potter tiene una saga interesante. Yo diría que es aburrida, ¿no? Entonces, vamos a debatir, ¿no? Entonces, ahí se genera la polémica, ¿no? Hay polémica. Si todos pensáramos igual, sería aburrido. El mundo sería aburrido. Entonces, ahí está la polémica. Observemos el siguiente texto. Top Gun, Maverick. Ahí está. Monotonía, ¿no? Estoy viendo Top Gun, pero la antigua. La antigua. Ya la fue, voy a ver Maverick. A ver. Desde todo punto de vista, dice el primer autor, la televisión es perjudicial para los niños. Y luego, mira, aparecen ciertos marcadores, ¿no? Ahí están sus argumentos. En primer lugar, y luego por ahí dice, así mismo, ¿no? Entonces, por ahí están los argumentos. En primer lugar, los programas están cargados de violencia, ¿no? Y esto fomenta la agresividad, ¿no? Luego dice, así mismo, la televisión emite mensajes sumamente sencillos, ¿no? Que exigen muy poco razonamiento. Entonces, ahí tenemos los dos argumentos. Hay dos argumentos que podemos juntar, ¿no? Que podemos relacionar. Luego, el autor del texto B le dice que no comparte esta idea, ¿sí? E indirectamente le está diciendo que la televisión no es perjudicial. Podría decir que es todo lo contrario, ¿no? Mira, entonces acá dice que predominan temas educativos. Este es su argumento, ¿no? Luego dice que las imágenes son sencillas, pero hay temas motivadores, ¿no? Importantes para la conversación que se pueden utilizar para educar a los niños, ¿no? A los hijos. Entonces, miren, ahí tengo los dos argumentos, ¿no? Pero a pesar de que no hay una discrepancia, hay ciertos puntos en los que sí están de acuerdo, mira. Por ejemplo, dice, es verdad que algunos programas son violentos. O sea, está dándole la razón, ¿no? Hay escenas violentas. Y luego dice, si bien las imágenes son sencillas, entonces ahí está asumiendo que hay mensajes sencillos, ¿no? Ahora sí, entonces tengo que enseñarte algo. Esta modalidad nos lleva a una discrepancia, pero también nos permite encontrar concordancias. La discrepancia sería, ¿la televisión es perjudicial o es beneficiosa? Y la concordancia, ahí está, le pongo una C, la concordancia es que hay violencia efectivamente y que hay temas sencillos. A ver, ¿qué hice por ahí? Están mejor los libros para colorear a Marshmello. ¿Qué habla Giancarlo? ¿De qué se está refiriendo? Muy bien, avancemos. Entonces, yo ya lo tengo acá sintetizado, mira. Ahí está, mira. ¿Ves? Bien, un vistazo rápido. El texto argumentativo promueve el debate, fomenta la argumentación, mejora el discernimiento, para tomar mejores decisiones, estimula la reflexión, la investigación también. Y aquí hay algunos temas, ¿no? Creacionismo versus evolucionismo, racionalismo versus empirismo, libre mercado o centralización, ¿no? Entonces, abrimos el mercado o le compramos solo a los peruanos, ¿no? La migración venezolana, por ejemplo, es un buen tema también, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué te piden en el texto dialéctico? Pues, te van a pedir el tema en común, te van a pedir la tesis de cada uno, del texto A o el texto B, el punto de coincidencia o concordancia y el punto de discrepancia, ¿no? Entonces, ya más adelante les mostraré, pero he querido un poquito que conozcan de argumentación, ¿ya? Entonces, el texto argumentativo tiene una tesis, ¿no? Y hay argumentos. A ver. Si yo digo, por ejemplo, que... Debes votar, ahora en estas elecciones, por X, porque es el mejor candidato, ¿no? El mejor... Es la mejor opción, por ejemplo, ¿no? Es la mejor opción. Debes votar por X porque es la mejor opción, ¿no? Ahora, yo tendré que argumentar luego porque es la mejor opción, ¿no? Entonces, esta es una postura, por ejemplo, ¿no? Ahora, para argumentar, yo tengo una estrategia, ¿no? Para anotar los argumentos, yo puedo utilizar argumentos, por ejemplo, educativos, argumentos sociales, argumentos políticos, argumentos económicos, argumentos religiosos, o argumentos medioambientales. Resumiendo esto, ¿cuál es la estrategia de argumentación? Podría ser esta. Tengo varias, ¿ah? Pero... Ahí está. Esperma. Esperma. Oye, ¿qué? ¿Cómo que esperma? ¿De qué estás hablando? Ah. A ver, ¿te acuerdas cuáles eran? Argumentos. ¿Cuáles eran las descripciones? A ver, ¿la E de qué era? Mira, porque estamos trabajando texto argumentativo. La E, argumentos educativos. Anota. ¿La E de qué era? Argumentos sociales. Ajá. Argumentos políticos. Argumentos económicos. Argumentos religiosos. Ajá. Y, por último, los medioambientales, ¿no? El medioambientales, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo podría demostrar que ese candidato es la mejor opción? Bueno, argumento educativo. Es el único que ha apoyado a los centros educativos. Yo he visto cómo ha construido un colegio, ¿no? Cómo apoya a los escolares. Ha brindado becas educativas. Propicia el ingreso de sus estudiantes a universidades. Universidades privadas, nacionales. Tiene su academia. Es decir, ya tengo ahí un argumento educativo. ¿Por qué él sería la mejor opción? ¿Estamos? Argumentos sociales. A ver, ¿qué podríamos decir de él en lo social? Bueno, los argumentos sociales tienen que ver con la ayuda social que pueda brindar. He visto cómo apoya a los comedores, los vasos de leche, ¿no? Ahí está. Argumentos políticos. Este señor pertenece a uno de los partidos más renombrados. Este señor no ha cambiado de bando cada vez que hay elecciones. Siempre se ha mantenido fiel y constante a su partido. No tiene denuncias. Entonces, ahí está. Económicos. Podríamos decir, es un candidato que brinda garantía en cuanto a la economía porque ha propiciado el desarrollo económico de la región. Apoya a las pymes. Apoya a los comerciantes. Ha formalizado a muchos. También religiosos, si quieres, ¿ah? Me construyó una iglesia. Apoya no solamente a la iglesia católica, sino también a la iglesia evangélica. Y por último, para algunos esto es más importante, ¿no? Medio ambientales. Ha reforestado una zona. Ha ayudado a proteger el medio ambiente. En vez de colocar concreto, ha sembrado árboles. Entonces, ahí tenemos los argumentos. ¿Estamos? Fomenta el regado de los parques, recoge la basura, se preocupa por los animales que están en la calle. Excelente, ¿no? Entonces, si los políticos entendieran que ellos tienen que hacer esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, serían los mejores candidatos. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Si los políticos entendieran que ese es el trabajo, por ejemplo, de un alcalde, sería un excelente alcalde. Pero lamentablemente no es así. Y todos ingresan con hambre, ¿no? Pero, ¿qué tal? ¿Se entendió, no? Esperma. ¿Se entendió? Sí. Ah, ahí está. No te vayas a olvidar de eso. Chévere. Muy bien. Espero no hablar mucho. Ya, no estoy hablando mucho. Ya, vamos a cerrar acá. Y ahora sí. Vamos a... ¿Por qué estoy hablando de texto argumentativo? Porque acá he visto uno, ¿ah? Sí, dice. Está hablando mucho. Arlet. Ya, a ver. Vamos a ver acá. ¿No? Bueno, como dice en nuestro esquema, el texto argumentativo es el que tiene una tesis, ¿no? Hay un autor, hay una posición y están los argumentos. Vamos a leer nuestro texto 2. A ver si este es un texto argumentativo, ¿ya? Voy a ampliarlo y voy a jalarlo un poquito para acá, para poder leerlo. Ah, no. Mucho, mucho. Ya, ahí creo que se ve mejor. Vamos. Texto argumentativo. Ustedes pueden. ¿Ya? ¿Leemos los primeros párrafos? ¿Ya? 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 Arlet, sí te estaba hablando de un argumento, el de salud, creo, ¿no? Y yo pensé que me estaba diciendo, salud, ¿cómo estoy? Constipado, creo, ¿no? Arlet, sí te estaba hablando de un argumento, el de salud, creo, ¿no? Ah, ya. Bien, vamos a leer el texto. Dice, en contraste con la filosofía, atentos, ¿ah? Si un texto empieza con en, en contraste, pues ahí no está la idea principal, ¿no? Mira, dice, en contraste con la filosofía, la literatura, la danza, la poesía, la pintura, la música, y tantas otras, ¿cuál es el sujeto? La ciencia, subrayamos. Dice que la ciencia, la ciencia, subrayamos, comparte, ahí está el verbo, con la política, la industria, la ingeniería, el transporte, una obligación fundamental. La ciencia tiene una obligación fundamental. La de producir resultados concretos y objetivos. O sea, la ciencia tiene una obligación. ¿Cuál es su obligación? La ciencia debe funcionar. Así de simple, mira. La ciencia debe funcionar. Vamos subrayando esto, ¿ah? La ciencia tiene una obligación, la obligación de funcionar. Dice, ¿por qué la ciencia debe funcionar? A ver, dice, además de su inmenso valor cultural y su enorme contribución al avance de la civilización, el trabajo científico de Pasteur también sirvió para establecer un método general de preparación de vacunas por medio de gérmenes cuya virulencia ha sido previamente atenuada la de trabajos de laboratorio. ¿Qué acaban de presentar acá? Un argumento, ¿no? Su valor cultural y su contribución, ¿no? La ciencia debe funcionar y debe contribuir. Luego siguen hablando del ejemplo de Pasteur, ¿no? Este método ha funcionado muy bien ya que siguiendo la idea de Luis Pasteur se han producido vacunas, ¿no? La ciencia funciona y produce más, ¿no? A partir de un hecho, de un descubrimiento se producen más. Entonces, los resultados son benéficos obtenidos y se habla de una construcción social en vista de que las vacunas tienen el mismo efecto. ¿Cuál es el argumento aquí, entonces? Entonces, si hablamos del modelo esperma, el argumento es que la ciencia tiene un valor social, ¿no? Un valor social porque contribuye a la salud de la población, ¿no? Funciona. Hay una contribución a la cultura, ¿no? Y a la salud, sobre todo. ¿Estamos? Ya tenemos ahí el argumento. Ya, su valor cultural y su contribución, ¿no? Bien. Hay resultados benéficos. Avancemos. Cuando el autor, escuchen, utiliza, atentos a esto, cuando el autor utiliza este marcador en otras palabras, este marcador es un reformulador, anótalo. O sea, todo lo que te dije arriba, todo lo que ya te dije arriba, que la ciencia tiene que funcionar y produce, te lo voy a repetir acá en términos más sencillos o lo voy a reiterar, ¿ya? Eso es lo que te está diciendo con este conector. ¿Entienden? Es un reformulador. Es un conector que va a reformular. A ver, subrayamos. Dice, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado, ¿no? Por el pensamiento social. Dice, su contenido no depende solo de la estructura y el estilo de la sociedad en que se desarrolla. Desde tiempo inmemorial, la ciencia también ha dependido de su acuerdo con la realidad natural. O sea, la ciencia no está condicionada. Dice, ojo con eso, ¿ah? El conocimiento que surge de la ciencia no está determinado solo por el pensamiento social. O sea, no es que la ciencia dependa del pensamiento social. Dice, su contenido no depende solo de la estructura y el estilo de la sociedad. O sea, lo que está diciendo el autor es esto. Sea cualquier tipo de sociedad, la ciencia está por fuera. No depende de lo que se diga en la sociedad. La ciencia es algo más neutra. Eso es lo que te está diciendo. Desde el tiempo inmemorial, la ciencia también ha dependido de su acuerdo con la realidad natural. Esta ha sido su fuerza, lo que explica su enorme influencia como factor transformador de la sociedad. O sea, puede transformar la sociedad, pero no depende de lo que se diga en la sociedad. Pero también ha sido su tragedia, porque progresivamente ha ido dejando muchos de los problemas que nos inquietan y nos interesan. Claro, a veces se queda por fuera y como se queda por fuera, ya no aporta a lo que en realidad se piensa adentro. Es que no depende de la sociedad o de la ideología. A ver, traduciendo todo esto. Es un texto un poquito filosófico. La ciencia no tiene ideología. Eso es lo que te han dicho. ¿Ya? La ciencia no tiene ideología. Bien. Está un poquito duro el texto. ¿Qué tal? Y tú ya te quieres ir a almorzar. Ya, vamos. Vamos a acabar. El conocimiento que surge de la ciencia no está determinado, subrayo. Solo por el pensamiento, exclusivamente. O sea, sí está determinado por lo social, pero no solo por lo social, sino también por la realidad natural. Mira, releyendo, dice, sí puede estar determinado por el pensamiento social, pero no solo por el pensamiento social. Vamos. Los invito a leer el texto nuevamente. ¿Ya? Los invito a leer el texto nuevamente. Y luego marcamos ya las respuestas. Para ahí finaliza. Los invito a leer, ¿no? Nuevamente. Vamos a leerlo desde acá. Gracias. Gracias. Bien. Leemos la segunda parte. A ver. Está un poquito complejo el texto. No hay problema. Bien. No te vayas. 56, ya tenemos. Ya, vamos a agarrar claves. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa la idea medular del texto? Yo creo que la idea medular está aquí, en esta sección, ¿no? En otras palabras, el conocimiento de la ciencia tiene que producir, pero no está solamente ligado a lo social, sino a lo natural. O sea, junto a lo que está arriba, la ciencia tiene una obligación, la obligación de funcionar, ¿para qué? Para el provecho de la sociedad, ¿no? Pero esa también es su tragedia, porque ha ido dejando fuera algunos problemas, ¿no? Bien, vamos a ver. Pregunta 1. Marcamos, por favor. Descartaría la A, porque dice, no puede transformar la sociedad. Descartamos la A. ¿La comparación entre ciencia y filosofía tiene carácter social? No, no te hablo de la filosofía. ¿El conocimiento científico está determinado socialmente? No, no solo. ¿La ciencia es útil porque se adecua a la realidad objetiva? A ver, ¿por qué se adecua a la realidad objetiva? ¿La ciencia es el único motor del avance? Ya, claro. ¿Por qué descartamos la E? Miren, A, estrategia. ¿El único? No. Entonces, nos quedamos con la mejor opción. Claro. La ciencia es útil porque se adecua a la realidad objetiva. Y lo dice acá, mira, cuando habla de la realidad natural. Arriba te habló de la utilidad y acá te dice, ¿no? Desde tiempos inmemoriales se adecua a la realidad natural. Sí, objetiva. Bien. La tragedia. A ver, en la parte final dice, esta ha sido su fuerza, centrarse en el objeto. Pero también ha sido su tragedia. ¿Por qué? Porque ha dejado de lado muchos de los problemas que nos inquietan, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué la ciencia no ayuda a paliar la pobreza? Esta ha sido su tragedia, ¿no? ¿Qué marcamos en la dos? Violencia no es, fuerza no es. Hablamos de la tragedia como un aspecto negativo. Excelente. Muy bien. Marcamos ya la tragedia como aspecto negativo. No todo es positivo. Tres. Con respecto al pensamiento del autor, el autor lo. A ver, dato puntual. Acá habla del autor. Dice, como ingenuamente postulan el autor. El conocimiento que surge de la ciencia no está determinado solo por lo social, como dice el autor. Como ingenuamente, dice el autor. O sea, lo cuestiona, lo desprecia, lo refrenda. No, no lo refrenda. Lo cuestiona, ¿no? Es un cuestionamiento. Nos quedamos con la B. Muy bien analizado. Si el método de Pasteur no hubiese curado ninguna enfermedad, entonces no sería. Ya, pues eso es fácil. La ciencia produce. Y si no hubiese curado enfermedad, no sería productiva, ¿no? ¿Ineficiente? No. A ver, a ver. Yo creo que entonces sería. Ajá. Sí, sí, sí. No sería productivo. Ineficiente. Muy bien, muy bien. Sí. No sería productivo. Sería ineficiente. Excelente. Está bien. Está bien. Cinco. ¿Se puede inferir que para el autor la filosofía? A ver, regresemos al texto para ver esa parte. En contraste con la filosofía, la literatura, la danza, la pintura, estas de acá no tienen obligación. Entonces, para el autor la filosofía no tiene obligación. Con eso marcamos acá. La filosofía. Estoy entre la D y la E. No es un conocimiento práctico y es la gran transformación. No. Claro. Pero nos quedamos con la D, ¿no? No tiene un fin práctico. Sí. Muy bien. Esa es la respuesta. Oye, está interesante este texto. Bien. Revisemos luego el texto narrativo. Ya. Revisen el texto narrativo. Ahí tienen un esquema gracias a la academia. Y luego vamos a avanzar el texto 3. Ya. Me he detenido hoy día para explicar algunos detalles importantes de la comprensión de lectura. Poco a poco vamos a ir mejorando. Sí. Yo voy a revisar estos textos ahora. El texto 3 y el texto 4. Y voy a mandar las respuestas. No se preocupen. Ya. Revísenlo. Ya. Texto 3 y texto 4. Yo envío las respuestas. Mañana voy a enviar las respuestas. Cuídense mucho a todos. Un abrazo virtual. Un abrazo de gol. Y nos veremos la próxima semana. En una nueva edición. Gracias, profe. Que le vaya bien.